Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de terminar el día de hoy, bueno, con el primer tema del capítulo primero del libro primero de Caroche. Le vamos a dar una lectura rápida y después vamos a tomar todo el vocabulario de este primer capítulo para hacer algunos ejercicios y así sirve de que ampliamos nuestro vocabulario, ¿sí? Les escribí en el pizarrón una dirección web a la cual ustedes pueden acudir, que es un diccionario en náhuatl, un diccionario náhuatl clásico, la dificultad es que se encuentra en francés, tiene cosas en español, pero ahora con los traductores que hay en internet ustedes pueden hacer una traducción buena. ¿Qué es lo que yo he visto? Sí. ¿Vos he visto lo que he visto? De hecho, sí, porque ese diccionario tiene mucho cuidado en acotar los saltillos. En el aplicar con sus citas directas de la fuente. Así es. Todo lo que se utiliza. Y también, cuida las sílabas largas. ¿Cómo lo hacen? Sí. ¿O lo hacen de vocal, no? No, utiliza, digamos, la vocal con el... ¿Con este símbolo de la rica? No se lo pido. El nombre. Ah, la marca. Sí, tiene nombre, pero... ¿No? Si, ¿utiliza la vocal con la rica? No, 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 no. No, 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 no. Es capaz. Eso es muy bueno. No, así como en la palabra principal. No, 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 no. Por si lo descargan y lo usan La técnica para buscar una palabra es Poner punto, palabra Tiene delante de cada palabra un punto Para que quede claro Que palabra quieres buscar Porque si no te va a salir Esa palabra en todos los ejemplos adicionales Entonces si la palabra es el inciso Si es la palabra que se va a describir Tiene punto delante Y con eso es muy fácil Bueno empecemos a leer El tercer punto del capítulo primero Donde habla Karochi del cuidado que se debe de poner En pronunciar esta lengua Bueno les repito rápidamente Que estamos basándonos en el texto de Karochi La gramática de Karochi que hizo en el siglo XVII Se publicó en 1645 Bueno como ustedes podrán ver ahí Es español de aquella época Y las convenciones ortográficas son diferentes Asimismo la sintaxis es distinta Entonces vamos a terminar el tema hoy En unos cuantos minutos Dice Karochi Juzgo por muy conveniente y no necesario Que los que aprendan esta lengua Se vayan Desde luego haciendo a pronunciarla bien Antes de hacer malas mañas Es muy importante Le da mucha importancia al fonetismo de la lengua Y por esta razón Conviniera acentuar las sílabas Como se hará en este arte escrito a mano Que si se imprime No se podrá acentuar tan puntualmente Por falta de caracteres El acento breve Se dejará algunas veces Y habrá más en cuenta con el acento largo Y con el saltillo Esta parte es muy importante Y nadie entienda que va a decir Poco en cuidar o no cuidar De estos acentos Y de la cantidad de las sílabas Porque además de ofender mucho a los oyentes Una lengua mal pronunciada En esta habrá a cada paso equivocaciones Y se dirá una cosa por otra Si hay descuido en la pronunciación Perdón, es la sintaxis Si hay descuido en la pronunciación Y no es menos quitarme un saltillo de su lugar Que una letra Como decíamos la vez pasada No es lo mismo decir asa Que decir asa Y así en el discurso de este arte Se irá advirtiendo Qué tiempos y qué géneros de nombres Piden saltillo o sílaba larga O sílaba breve Aunque no se pueden dar reglas universales Para todas las sílabas De las palabras regales Eso también es importante Si, vamos a encontrarnos con excepciones Yo creo que se pueden someter a la regla Solo que requieren una condición Más de lejos De la lengua más global Creo que las excepciones incluso son Son reglamentarias Si, eso Como en cuanto eso tendría que ser A la época sí De hecho el Alexis Bimmer ya Ah sí, de hecho sí Es una regla Si tienes toda la razón Ok Vamos a pasar a unos ejemplos Que pone aquí Y para que se vea Cuanto importa el cuidado En la pronunciación Por evitar equivocaciones Pongo los siguientes ejemplos Él escribe No tesh La tesh Es decir, la e breve Aquí está No tesh No tesh Lo voy a escribir encima El escribe de esta manera La letra La breve edad de la e Ok Significa Mi harina No tesh No tesh Perdón Ok Está bien Sí Tenemos La clase pasada Vimos los pronombres posesivos ¿Verdad? Entonces tenemos Este sustantivo Que es como lo escribe ahí él Se llama tesh Y Por aquí ¿Cómo sería Un tesh 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 Ok Entonces Tenemos que el primer Pronombre personal Bueno, la primera persona De singular es no Es el posesivo Que se confunde con El radical De anina Si lo escribo como La diacaroche Sería así Si lo escribo fonético Se le elimina Se le elimina El acento lo fonético Para no pronunciar No tesh Porque lo correcto Es no tesh Ok Ya está aquí Vamos bien Si quieren Miren Hay una opción Podemos ir Descomponiendo Todo esto En primera persona Podemos dejarlo Para el final ¿Tú qué dices Franco? Yo diría que Brevemente Y si necesidad Diga por lo menos ¿Qué significa? No, pero está bien Porque Yo cuando veo De lejos El programa Entiendo más claro Cuando tú Descompones Y vamos Sobre el ejemplo Vamos leyendo Y sobre el ejemplo Está bien Ok Recuerda que si El espectador Se pierde un detalle Ya lo mismo Ya va Si Tendrá una feria Y salió Un minuto O No Sí Bueno Entonces Vamos a empezar Con Este Y significa Mi harina Deshli Así ¿Cuál es la harina? Perdón Eh Arina maestro ¿Qué es? Harina Ok Entonces Recordemos Aprovechar Para recordar Los pronombres Procesivos ¿Qué son? No Ok No 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 I I No 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 Ok Hasta ahí Vamos bien ¿No? No 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 Escribo Entonces Este es Sería como Mi Mi Tú Su De él o ella Nuestro De 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 ustedes O Bueno Su 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 De Vosotros ¿No? Su ¿Ustedes? Su Su De Ellos Su De Ellos Esto En español Puede ser un poco Ambivo Si no hay Contexto Pero En Aguas Es demasiado Específico No hay Equivocación En eso Entonces Tenemos El citativo Que es Teshli Ahí Luego Vamos a Componer Con esto Con estos pronombres Así que Si me ayuda Por ejemplo ¿Cómo compondría La primera persona? Notes Lo voy a escribir Polético ¿Eh? Luego Notes Ites Totes Luego Amotes Amotes Vuestra Arina Y luego Intes En este caso Se pronuncia La N Para cual Para no Confundir Con Entonces Aquí ya Tenemos La harina Su harina Su harina De él o ella Nuestra harina Su harina De De Ustedes Vuestra harina Ok Vuestra Y Ites La harina De ellos Ok Ahora Vamos a Seguir con El siguiente Ejemplo Donde Él maneja No No Tesh Con la E larga El sustantismo Sería Tesh Tesh Tee Tesh Tee es igual a la verdad es que la pronunciación es muy sutil realmente es muy sutil aquí se tiene perfectamente cuando está escrito pero ya cuando se oye no es tan sencillo en japonés sucede algo similar por ejemplo para decir tío o decir abuelo usan de sílabas largas por ejemplo es poco perceptible si es breve o largo pero si hay un cambio a ver pronuncia mi harina y mi cuñado por ejemplo mi harina y mi cuñado no tees tees y marca solo es pero sin poner las si son marcas un poquito más recuerden que aquí estamos si lo escribimos como lo escribía Carocci en esa época si hay que escribirlo si lo escribimos fonéticamente no es necesario yo sé que en la escritura fonética hay un detalle se intenta que sea popular si vamos a hacer estéticamente fonéticos usaríamos unos cincuenta o cincuenta o cincuenta la mitad de ellos no lo entenderé hay que llegar a un consenso entre la especificidad gráfica y lo que es útil para la difusión de la lengua ese es su dilema ahora bien ahora bien eh Alexis Wimmer si tiene mucho acento en eso si le pone el acento latón si el el tiene mucha atención en cuidar las vocales latas si si entonces vamos a ir poco a poco trabajando sobre esto y pues ver que se va dando si ahora bueno pues ya está ahí esta parte yo voy a pedir a algunos de ustedes que me lo que me lo que me hagan la composición en mi cuñado etcétera es muy sencillo ahora lo tenemos a ver 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 un algo no no para que no hagan la Dingen sí ok entonces tenemos ah mi cuñado como lo escribo como lo noto el derecho a te v dozens si por favor pron correctionso para que su complemento lo puede acatar vale ¿A ver qué es el número? Notes 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 Ok Y TES Ok TOTES Noto TES Noto TES Noto 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 TES 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 Notes 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 No llega a ser tan larga como la doble E de ley Por eso Carlos no lo está escribiendo con doble E literalmente No, porque la ley no se lee literalmente, se podría interpretar como Notes 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 Si Ahora que si le queremos eh Acentuales Eh Vocal larga lo pudiéramos poner encima de lo entero Si ¿A ti te parece apropiado usarlo en ponerlo? Pues yo pensaría que podría ser una diferencia Sobre todo Cuando no tenemos un contexto largo Solo para la plana No para breves No para breves No para breves Creo que no se hace ninguna parte Bien para descomporarnos Y en este caso voy a revisar Si 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 porque eh Aquí ya se trata de un chico que Es importante ya que cambia el significado de la palabra Si Ok Eh, proseguimos Eh ¿Este? No 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 Este No Este Es este Asiento 3 Que es la autografía de Karochi Se hace Es el siglo y medio Si El siglo y medio No En 1645 este libro se publicó en el centro Eh Es importante que deben tener en cuenta Es que la llamada autografía convencional en agua Es moderna No de la época de Karochi También lo que Karochi es muy diferente en agua Y la gente suena Es decir Cuando les digan No es que yo escribo con los alumnos No es cierto La autografía convencional Es decir Si Si En realidad Tiene muchas deficiencias Pero Que 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 Para Namatli, ok, vamos, bueno, lo leo y ahorita regresamos, Shiklatli Namatli, el Tla breve significa quema el papel, pero el mismo Tla largo, Shiklatli Namatli, significa esconde el papel, ok, prosigo con este párrafo y después desglosamos, Tatsli, con el saltillo sobre el Tla, significa padre, el Tla largo, sin saltillo y bebe la última I, Tatsli, significa tú bebes, y la misma última, con el saltillo final, Tatsli, nosotros lo vemos, ok, esto aquí hay reglas distintas mezcladas en un solo párrafo si, ahorita lo vamos a ver es una cuestión de camión si, yo sé que la gramática moderna de eso se separaría por completo por su principio bueno, a ver ¿los detenemos aquí para hacer este ritmo? ok, por todo el chico ok 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 tenemos eh, tenemos eh, primero escribo como Karochi, después por Etikophi ok es, eh, Shiklatli esta es breve y Namatli ok 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 bueno, si lo escribo con etikophi bueno, si lo escribo con etikophi y si considero, pues puedo agregarle ahí en la Bucalata, ok ok ahora esto significa esconde esconde el papel eh es un quema de papel ah, perdón clatis quema si, es perdón es quema si, tiene razón una disculpa eh ok lo podemos desglosar si ustedes clatis quema si si, porque es el perco de tío ellos se caen en el tipo que se conjuga ok este, miren esta nota, si es, este, nota de imperativo si lo voy a hacer esta nota esta nota si, es imperativo esta acá se refiere a eh pone el ese pronomio doctor bueno bueno esta acá se refiere a este a esta parte a quemar el papel hace el transferente del verbo si, es quemar el papel el verbo transferente es decir, la acción se cumple en aquello no encima si la acción se cumple en aquello es quemar es quemar es quemar es quemar y tenemos in que aquí nos funciona como artículo y amate que es papel entonces la traducción literal sería como quemalo el papel la acción que dijimos es quemar 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 eh especifica que si sustituya otro pronomio si bueno este se utiliza en el modo imperativo para la segunda persona se sustituya se sustituya se sustituya a ver si pones iclat en agua como se va correcto iclat y namaki esto se interpretaría como yo lo quemo el papel o bueno perdón tu lo quemas el papel tu lo quemas el papel señala un melón está aquí ves tu lo quemas el papel en cambio si sustituyen el tipo chi que sigue siendo pronombre de acomodación pero te lo quemas el papel a ver aquí es quemalo quemalo el papel quemalo tu el papel para la cancha es decir no lo mismo decir tu lo quemas que decir quemalo hay un imperativo que en español se resuelve invirtiendo la expresión pero en agua es sustituyendo el tipo si la expresión se mantiene te acuerdas bien señores cuando uno dice por ejemplo que no el papel el no ya no se trata de ponerlo si ese no se pone justamente cuando el objeto directo no el papel pero en agua siempre hay que ponerlo siempre en agua siempre tiene que estar presente esta parte sin embargo es transitivo si de hecho se dice quemalo el papel y no el papel se entiende que la traducción no en agua no en agua la diferencia entre transitivo me interesa quema 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 no quema el papel este es quema el quema el papel como eh imperativo quema no quema no quema no el papel y este es tu quemas el papel o quema no quema no quema no quema no quema no el papel Si, si, es que se contrae uno solo pido. ¿Ya lo muere? Ya. Ok. Ah, no, me... ¿Puedo guardar? Si, si. Muy bien, proseguimos. Ahora. Ahora, Shik Tlati y Namati, con el A largo. Con el Tla largo, significa, esconde el papel. Escóndelo. Como ya hemos quedado, ese es el signo de tradición, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Para proseguir. Muy bien. No, no, dile, tú escondes el papel. Ok, tú escondes el papel. Al final vamos a hacer un ejercicio con todos los pronombres conjugativos. Ok. ¿Puedo borrar? Entonces me dicen, ¿sí? Ok. Proseguimos. Un ejemplo más, con el, aquí utilizando el saltillo, con Tatli, que es el Ta con el saltillo significa padre. Ok, ok, vamos a ver. Ahí, fíjate que no es ni A larga, ni A larga, ni A larga, ahí la cuenta vamos. Sí, miren, es esto. Lo que vimos la clase pasada. Y él lo escribe, así de esta manera, con el, haciendo grabar. De hecho, esto lo vimos en la clase pasada. Ok, y algo parecido a esto, él pone como referencia un Tatli. De esta manera. Que esto significa, tu bebes, y, recuerden que estoy utilizando ahorita, este, escritura de Carrochi y fonético. Ah, perdón, aquí es saltillo. Y el Ta con el otro. Ah, y ya. A larga, pues. Ahora, miren, aquí está la cuestión. Tatli, padre, ese saltillo, esa suspensión, muchas veces lo van a encontrar también así con otro tipo de escritura. En la composición, sí. Por eso es, vuelvo a decirles que es de gran importancia entenderlo fonéticamente. Si ustedes lo entienden fonéticamente, pueden entender cualquier convención, y es variadísima. Son variadísimas. Ok. Ok. Y un colazo a una maya dice el Catli. Catli, Catli. Catli. ¿Alto sabe? Catli. ¿El pobre? Sí. Catli, o Catli. Ok. Ahora miren, ¿no se descompone esto? Sí. ¿Este significa? ¿Tú? ¿En el caso contigo maya? Catli. ¿Tú? ¿Con Catli? ¿Cuál sería con el agua? Pero con K ya al final no. Agua. ¿Sí? Y aquí es, nosotros, lo vemos, lo vemos, a. Esto se descompone de la siguiente manera, es el pronombre conjugativo, sí. Recuerden, los pronombre conjugativo, lo vemos la semana pasada. Así que son, a ver, si, pero lo voy a borrar aquí, para ver si uno se acaba. Que es, ni, ¿cuál? Para la tercera persona, no hay, recuerden, no existe. Para plural, primera persona, ti. Y, no, tan, 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 tan. Entonces, es, ¿por qué sabemos que aquí esta es, segunda persona y no, primera del plural? Por el satirio. Ah, lo que nosotros no lo doy. Ah, ok, bien. Catli, tú bebes agua. Bueno, tenemos, el verbo, que es, atli. Sí, ¿no? Sí. Y es muy importante, no hay que confundir ese tli con el sufijo sustantivo tli, que se usa tanto. Ese es un sufijo verbal tli, que casi no se usa. Así que, atli no es un sustantivo. Porque si atli fuera un sustantivo, no se diría tli, se diría tli. Porque después de un, una vocal no puede poner el sufijo sustantivo tli. ¿Solí? ¿Solí? Ah, bueno. Sí. Me iba a explicarles, este, la confundación. Bueno. Tenemos aquí, atli, que es beber agua. Y estos son los pronombres concretos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un, vamos a confundir este verbo para que quede más claro. Por ejemplo, me, yo bebo agua. ¿Cómo se haría? Es, es, ok. Aquí vamos a pasar las cuestiones políticas. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, no está la I. Porque el sonido de la I se viene, se simila con la A. ¿Ok? Entonces, ¿qué era? Natli. ¿Cómo va? Quiere decir, yo me voy a agua. ¿Sí? Ok. El segundo, ¿tú bebes agua? Tatli. 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 Tú bebes agua. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Tercera persona no tiene nada, así que basta con el, el raíz, con la raíz o la raíz del dedo, ¿sí? Tatli. Exactamente. Ah, él bebe agua. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, nosotros bebemos agua. Nosotros bebemos agua. Otra vez, pero tienen una cosita. ¿Lleva la comida? Al final lleva... Exacto. Exacto, el currural. ¿Lleva la comida? Sí, un santillito. A todos los telefones. Tatli. Recordemos que para las personas del plural, siempre que luego acabe en I, digo en vocal, debe llevarse artillo o fuerza, porque si no tampoco habría manera de distinguir entre este y este. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros bebemos agua. ¿Sí? Ahora, ustedes bebemos agua. A ver, 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 a ver. ¿Ah? 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 No, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice vosotros? ¿Conjugativo? Ni, ti, ti. Ah. Ah. Ahora, pero hay una regla que dice que si después de AM viene una vocal, ¿qué pasa? Amo. Exactamente. Se pone... Amat. Ustedes beben agua. Estas reglas son complicadas, pero las vamos a estar repasando a cada clase por el vocabulario que va saliendo. ¿Se puede hacer eso? Sí, se va a aprender fácil, no se preocupen. Y por último, ellos beben agua. Acabamos que para la tercera persona no haya. Entonces. Así es. Aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, yo bebo agua, tú bebes agua, él bebe agua. El hoyo. El hoyo. Nosotros bebemos agua, ustedes beben agua, ellos beben agua. y ya de paso queda explicado esto entonces ya pueden entender porque aquí tú bebes agua y aquí nosotros bebemos agua y no confundir entonces con el sustantivo pato así es muy bien volviendo al tema y es importante recargarlo observen que como padre lleva el sufijo porque delante del que es lo que hay pero si delante del hubiera vocal no podría llevar el sufijo ¿cuál sufijo le correspondería? por ejemplo como dices acá tú bueno ya lo dije como dices caña acá nunca acá tú a ver que escribe la diferencia ahí yo por ejemplo aquí como en el ejemplo que no se va atrás acá tú ay perdón nunca acá tú si vas a usar el sentido útil tiene que ser con una raíz que termina en qué a ver si nos digas una palabra que termina en pi opli no opli bueno opli también camino opli vino si siempre traduce este es camino este es vino o vulc y lo da caña ahora otra palabra que termina en pi y ya texpatu ok amatul etc etc ahí ya arréga muy fácil ustedes me dicen cuando pueda borrar hay un ejemplo muy claro que yo me he encontrado mucho diferentes autores y ahorita se los escribo nada más que tengamos espacio oye, creo que hay que insistir en esto, recuerden que la regla es que si la raíz termina en vocal se le añade TL, si la raíz termina en consonante o santillo se le añade LI por lo tanto, en el caso del verbo de ALI esa raíz no es sustantiva es verbal, se puede confundir cuando uno no está así se puede confundir como dice el RAIL, esto no es de ninguna manera sustantivo porque tendría que estar así claro, es lo más que podría lo más parecido que podría ser un sustantivo es decir, el sufrimiento sustantivo nunca podría estar en una vocal y esto explica la diferencia que hay entre la forma tradicional de decir bueno, como es es a lo que yo creo que se puede lograr la de la madre y la forma clásica que es osoma así es a ver, vamos a ver la diferencia porque es una causa y además es una causa muy importante de la lengua porque se aplica a muchas cosas y los autores y los autores difieren entre una y otra para decir uno unos usan el más igual y otros el perfil incluso algunos usan los dos se usan como quien te habló incluso en Garibald no he encontrado esto que es incorrecto total incorrección es incorrecto esto debería de ser así si termina de click debería de haber un faltillo aquí siempre osoma click o su valiente osoma que es correcto ahora vamos a usar la lógica y averiguar cuál es la variante anterior que es más arcaica cuál de esas dos usted cree que sea más arcaica es decir cuál es anterior a la otra una de ellas surgió antes y otra surgió después y esto ya es historia de la lengua y es importante para entender el porqué porque si lo ponen al revés entonces no entiende la regla esa regla se aplica a muchos otros ¿por qué? por lo siguiente mira cuando dice osoma click ¿dónde está el acento? en la y cuando dice osoma en la entonces hay un cambio notable en la palabra se traslada el acento pero además de eso una palabra tiene una sílaba menos que la otra osoma tiene tres sílabas osoma cuatro la tendencia de la lengua es abreviada entonces uno nota que osoma es de masehuali que es una lengua el original del nabo y osoma es del fili que ya es purto que ya es posterior a las instituciones la tendencia de la lengua entonces es reducir el saltillo después de una vocal en el caso de de sustantivos eliminando el saltillo y contrayendo el sustito click para quitar la vocal luego el saltillo si bien ahí es parte de la raíz la lengua clásica tiende a eliminarlo esto es importante muy bien puedo borrar y ahora miren ya con eso concluimos el primer capítulo lo que vamos a hacer ahora es recopilar todo ese vocabulario que vimos en el primer capítulo y lo vamos a ver de manera aplicada y esto va a servir para que ustedes incrementen su vocabulario la palabra de Pauline como lo que escribe está más escuchada cuando voy a ir no lo que yo creo que viene más bien del verbo mover no es sustantivo ok del verbo oina ajá ok vamos a a policía en Japón oina no es sustantivo no tiene que ver como es sustantivo hoy oina 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 eso no es náhuatl eso es un vocativo digamos popular ¿cómo se diría en náhuatl? oina 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 voy a escribirles este según carochi y después la genética ok el vocabulario del miedo ¿qué es? este no lo sé seguramente viejo no hue hue ahora remis en su nombre en su diccionario escribe esto es la autología de remis el quita las haches el quita las haches el quita las haches por eso por eso lo puso entonces ya quedó esto claro hay que tener mucho cuidado con el uso de las haches ¿sí? porque podemos estar confundiendo poniendo saltillos donde el número 2 hay en este caso esa hache no vale como nada se pone por costumbre nada más esta hache y esta u equivalen a este sonido nada más el de la 2 y la segunda hache de plano no es saltillo es importante tenerlo porque si tienes saltillo entonces sería lo que dice ya sería reduplicado del huey y vale como bien mire ah perdón ok según este lo puedes reduplicar una excepción a la buena que es para discutir su significado ¿qué tal vos? mire esta es la la escritura pues vuelvo las repito nuevamente escribo según carochi y después la fonética ok esto es viejo pero viejo de una persona vieja o sea hue hue tiene saltillo al final pero la regla del intercalado de los saltillos de todos los sílabas sería hue de hecho lo vamos a ver más adelante no me quiero adelantar mucho porque es un poco complicado cuando hay reduplicado de sílabas en ocasiones carochi dice que la primera es larga pero pero en realidad ¿qué quiere decir? ahí hay una ambigüedad ambigüedad sucede que esta es la regla recuerden si por ejemplo de no sé mariposa ¿cómo se dice? palo palo ¿cuál es la raíz? ¿cuál es la raíz de la palabra? palo palo esto esto es un subijo esto es un subijo que en este caso funciona como sustantivo bueno y esto es reduplicado a reduplicar entonces una sílaba que termine en consonante la regla dice que yo elimino la consonante final del primer elemento del paro así que no digo pal palo pónganme otro ejemplo por ejemplo que tenga una palabra que tenga dos sílabas iguales vamos esa no vamos a popoca técnico bueno lo dejamos popoca ¿bien? ¿cuál es la raíz? pop por eso al reduplicar yo le elimino esa capa independiente que después ven a una vocal ahora si la raíz termina si la sílaba de la última sílaba de la raíz termina en vocal ¿cómo se reduplica? a ver la regla dice que si la última sílaba de la raíz termina en vocal y yo reduplico esa sílaba le intercalo un apóstrofe entre ambos a ver ¿quién me pone un ejemplo? a ver a ver ¿algún reduplicado? no La reina es pil Reduplico Pi, pil, sin Niñitos Bueno, pipi, sin, sin Ahí tengo que reduplicar los dos sufrimos Niñitos O muy chiquitos Ahora, algún reduplicado Que cuya sílaba no termine en consonante Que termine en vocabulario Pi Pil, termina en consonante Ah, no, ya, ya Pil, termina en consonante A ver, otra palabra Sacate A ver, sí, puede ser sacate Si yo Sacate, ¿qué significa? Sacate Y elba Y elba larga, ¿bien? O sacate Lo voy a reduplicar para decir No puedo decir Sacate Sino Sacate Sacate Así que En un reduplicado De una sílaba Que termine en vocal Intercalo Y tiramos elementos del plato Un apóstol Un saltillo Siempre Ahora bien Garocho A mi juicio De una manera confusa Está interpretando Este saltillo Como vocal Lo correcto Para decir Bien joven Güey Güey Termine en vocal Y se elimina esa vocal Que esté bien Un saltillo Sí, bueno Aquí tengo lo que Te recomendaría Es este Como si es directamente Al diccionario Como si no tiene Suedas de sentido Al diccionario Ok ¿Puedo borrar? No A ver ¿Alguna otro reducificado? Sí, sí, no Porque es una palabra propia No es Frecuentativo de otros Güey 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 Gernadores Es la palabra ¿Cómo lo podrías? Güey ¿Tú sabes que la palabra Güey 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 Sí Güey 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 Sí Vamos Auntándonos Bocábul a Un poco Pero si enfatiza grande, se expone como viejo. Cambia de sentido. Ok. No, no. Seguimos con el vocabulario. Por la excepción le puedes quitar ese. ¿Qué le puedes quitar? El pantillo es una excepción para la palabra web. Es que el caroche viene a usar como ejemplo una palabra que tiene varias excepciones. Lo mejor en este caso usar ejemplos regulares. Ok. Miren, de hecho, aquí ya en el diccionario de Alexis Bulmer, encontré esto sobre esta misma palabra. ¿Alarga? Sí. ¿Fue? Y él pone H. Al final, claro. ¿Qué podría ser como algo que no hayas? ¿Lo hacemos fonético? El león es un profesor. ¿Fue? Bueno, es lo que encontré. Para decir viejo o anciano, ¿qué es lo que encontré? ¿Qué deciría viejo o anciano? Sí. No. No. Es viejo. Singular. Singular. Plural es bobeque. Que tenga saltillo al final no necesariamente indica plural. No. Pero si es un plural, necesariamente lleva saltillo. Sobre todo con esta palabra. Si es plural le pones saltillo, pero que tenga saltillo no siempre indica plural. Porque en algunas palabras, por excepción, simplemente no indica nada. ¿Esto según Caroncina, ¿no? No. 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 A ver. Otro ejemplo. Con esta anestesia tienen que tener mucho cuidado porque esas palabras, anciano y viejo, tienen muchas irregularidades. A ver. Pon como ejemplo. ¿La palabra? Ah, bueno. Por ejemplo. ¿Ahí si hay viejos? Es viejos. Sí. Sí, son viejos. Es muy diferente. Ahí es plural, no es la saltillo. En el que? Sí. Si, hay que tener cuidado con eso, por eso necesitamos, si hay duda, comento a los diccionarios. Oye, a ver, en el tema de, por ejemplo, Aidy, que es una palabra tan usual y que me parece la pena entender. Adelante, adelante. Aidy, Eca, ¿y viento cómo se dice? Viento. Pero no me bastaría con estirar la letra, pero no me bastaría con hacer Eca. No. No. Tengo que clavarle un saltillo entre las dos E. Eca. Eca. Pero ese aspirado, no me ha visto que la raíz, de ninguna manera tiene aspirado. No. Cuando aspiras como Eca tú, estás medio... Es una de las cosas que prueban que el saltillo no se aspira. Si, de hecho ese es un problema de poner Eca. Entonces, cuando ustedes ponen esto... La mala estructura o la estructura ambigua genera por supuesto pronunciación ambigua y después comprensión ambigua a lo que quieren decir. Entonces, ahí donde tienes Eca es aire, y abajo Eca es viento. Viento. Siguiente pregunta. No viene mucho. Esas H, hay que tener mucho cuidado con ellas porque si se aspiran cambian totalmente. Sí. De hecho, si se aspiran ya estás creando una nueva raíz. Esa es la realidad. Hay que escribir así. No, ya, perdíselo. ¿Dónde hay dos raíces? La raíz de ninguna manera es E. La raíz es E. ¿Cómo lo pronuncian en el náhuatl de la venezolana? Sí. Que se pronuncie así no significa que eso sea el origen etimológico de la palabra. Cada región tiene derecho a pronunciar como quiera. Sí. Pero hay que rastrear la palabra. Recuerda que aquí estamos estudiando el náhuatl clásico o el epilatorio, que tiene unas reglas que lo hacen elegante. Además, las reglas son por algo. Las reglas reflejan el origen etimológico de la vida. Es decir, esas reglas no las crean por control. Esa es estructura de la vida. 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 Ok. Les continúo ampliando un poquito el vocabulario. Para que vayan anotándolo, vayan anotándolo y para que vayan haciéndose de... Un anciano. Así es. Tenemos A. Que es I. Ok. Es una... Como... Mi hermano y mi hermano. Eso es así, ¿no? Es ahí. Tenemos... Inu. Según todo esto, el vocabulario del primer tema del primer capítulo. Ok. Inu. ¿Qué significa así o como? Inu. 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 ¿Ya tienen estos? Sí. Ahora vamos a pasar con... Inu. 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 Los pronombres personales. Ya... Recordamos. No. Mo. Inu. 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 Ok. ¿Posesivos? Sí. Los pronombres posesivos. Y... Tenemos... El sustantivo... Ágil. Inu. 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 Ok. Ahora... Eh... No voy a entrar como... En las reglas de... De las desinencias finales de estos... De estos sustantivos cuando se componen, pero vamos a hacerlo práctico. Solamente lo que es. Por ejemplo... Eh... Tenemos... Inu. 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 Que significa... Inu. Inu. Aquí se pierde... Esta O. Si se da cuenta. Si. 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 Perfecto. Ok. Me interesa que lo conjuguemos. Digo... Que hagamos la composición de estos. A ver... Mi agua. Esto es mi agua. Si. Ahora... Tu agua. No. 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 ¿Majer? No. No. Subtivo o flexivo, tienes que decirlo Si no te vamos a preguntar Quería evitarme eso Porque es muy complicado Es que miren Ok brevemente Se refuerza con U Y saltillo Segundo Lo van a encontrar también como U y H Es un subtivo que no tiene significado En sí y que únicamente Refuerza la conjugación Y que no es necesario aplicarlo siempre Sino solo a Palabras, a ciertas palabras muy breves Cuando decimos návula A ver Porque yo A ti te explicaron lo del flexivo No me acuerdo Pero cuando es muy Porque no puede decir návula Návula Así nada más que es Porque hay una tradición Návula Návula ¿Cómo sería eso? Návula Después de U siempre viene apóstol Eso es regla Después de U siempre viene apóstol En la lengua Así Es la escritura fonética Si lo escriben de manera Convencional Puede haber varios Varias U Que en realidad sean doble U Y ya no llevan otra Pero lo bueno de la fonética Es que Cada carácter tiene un sonido Cada sonido tiene un carácter Nunca hay un sonido O dos carácteres O dos carácteres con un mismo sonido Entonces se llama Escritura biunívoca Biunívoca Una relación recíproca Interactiva entre los dos Oye Návula ¿Los componentes? Entonces esa es larga Si la es larga Los componentes de Návula No, 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 no Návula de Návula debe ser De cuatro Ok En lugar de cuatro Entre cuatro En el centro Claro De Návula Návula Eliminado Eso es otra cosa importante ¿Cuándo? Eliminada ahí Al sufijo Uy Se te queda Un apóstol Cuando le añades la I Se te transforma en Uy Obviamente Por eso Este sufijo Un De Návula De Návula En otra Con otra raíz Lo voy a dejar como Uy Yávula Ok Exactamente ¿De dónde Deriva esta inferencia? La verdadera raíz Del cuatro No es Návula Que es Návula Por eso Puedes reduplicar Návula Y se entiende Ya cuatro Návula No es Návula Producimos con La La composición Yávula Su agua Ok Solo una pregunta ¿Esa ahí se consomentiza o se rompe? No es Návula Esa local Bueno Para mi gusto Para mi gusto Debería de Quedarse así Pero ¿Cómo se pronuncia? No es Návula 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 Návula ¿Cómo pronunciarían su agua? No es Návula No es Návula ¿Cómo pronunciarían calor? Porque esto es a criterio del de que lo escriben ¿Cómo se pronunciaría? Es lo que importa ¿Cómo? Yaú 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 Yo diría que hay mucho cuidado con ese asunto Yaú A yaú A yaú A yaú ¿No puede llegar a ahí? No Eh Miren aquí esto es importante Este es pronombre posesivo y nunca se debe perder porque entonces no se entendería de qué se está hablando ni de qué, o sea ¿Si yo pongo esto? No, no se O sea Pero esa es la pregunta de la lengua pronunciar Ya, por ejemplo, si dices su libro ¿Cómo lo dirías? A ver, ¿cómo dirías su libro? Yamos Aleluya Pero pronunciarías Yamos o Yamos La verdad ella es a criterio del del escritor Miren, yo preferiría escribirlo con I que escribirlo con Y que escribirlo con Y Yo para de instigirlo Yo preferiría así que así Escribirlo así pero el sonido es de Y Escribirlo así Se podría hacer semiconsum hacer semiconsum Es que la vas a confundir en Y Sí, sin duda Pero el sonido es lo que vale Exacto Pero el libro es como Yau lo pronuncia Ligeramente Porque la pronunciación solito te lleva como a Yau Pero más consonántico que la mera I Es un término medio Y son de las cosas que se enfrenta uno totalmente al escribir el noun Si Ok Procedemos 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 Por favor Amado Ok Amado Significado Amado Amado Nuestra agua Nuestra agua Nuestra agua Amado Exactamente Así es Así es vuestra agua Y a ver su agua de ellos Imau Exactamente El agua de ellos El agua de ellos El agua de ellos El agua de ellos Como habíamos dicho Así que nunca hay una U No, la M antes de vocal se modifica en M ¿Está claro? Muy bien Ahora vamos a pasar Ah, seguimos con el vocabulario ¿Ya apuntaron este? No Muy bien Voy a borrar Ah, no Ok Esperen ¿Listos? Bueno, acá la vamos a pasar con Miren, aquí vamos a estar pasando constantemente de los pronombres posesivos a los pronombres conjugativos Es un ejercicio que vamos a hacer constantemente para ir reafirmando para que utilizamos cada palabra, ok ¿Puedo borrar? Sí Bueno, no se descompañen ¿Puedo escribirlo? No, el vocabulario Sí, hace falta Pero bueno Muy bien Miren, voy a escribir algo y yo quiero que ustedes me lo vayan me lo traten de descomponer según ya lo que hemos visto Voy a escribirlo estilo carochi y después este... monético, ¿está bien? Uh-huh así que no dicen nitlapó sino nitlapó y este sonido pertenece al grupo de los fricativos es decir, fricativos son que hacen una contracción de la boca un poco cálico a ver, intentemos traducir nitlapó ah, exactamente cómo se descompone perfecto ni, ni tla ajá ni, tla o aquí le ponemos un artista, ¿no? ahora ¿por qué estoy utilizando aquí el tla? este significa algo sí, alguna cosa algo yo cuento algo pues ¿sí? y en este verbo Pogba también es transitivo también es transitivo entonces necesito especificar si cuento algo que estoy contando y si no especifico objeto con el nombre tengo que utilizar genéricos por decirlo así por ejemplo por ejemplo miren entonces algo es algo general sí, es genético es etérico genérico mitlapó yo cuento algo cualquier cosa pero es inanimado ¿qué? entonces entonces aquí ¿qué estoy contando? sí, pero algo inanimado ¿y aquí? algo inanimado ¿y aquí? este tren se utiliza más específicamente para personas para decir yo cuento vacas o algo así vamos a poner ejemplos concretos yo cuento diga un objeto inanimado yo cuento zapatos yo cuento zapatos a ver ¿cómo dirías yo cuento zapatos? yo cuento los zapatos fíjate es importante el agua tiene que decir yo cuento los zapatos mitlapó inga ah, ¿cómo? no, miren por ejemplo nick pero nick te la hago o ni yo cuento los zapatos no simplemente yo cuento zapatos correcto ni poe aquí ¿por qué? aquí estoy especificando el sujeto que estoy contando su que es zapatos bueno, hay que recordar que no hay plural para inanimados ¿ok? entonces este es yo los zapatos los zapatos ¿sí? ni poe oa y kaki ¿por qué cae de la rima? este el huevo a ver si aquí estoy especificando que estoy contando ¿sí? es un objeto aquí no estoy especificando que estoy contando aquí cuento alguien pero si yo quisiera decir serían seres seres ¿no? ese seres y está algo cosa ¿cómo? en este el tras sustituye ¿a qué? a lo contado siempre que sea una cosa pero si vas a especificar lo contado tienes que poner entonces un pronomio relativo en este caso la casa el lo ¿verdad? ajá ¿y eso es porque es transitivo? yo lo cuento si miren por ejemplo en este el otro también lo hace transitivo solo que otro es transitivo el tras sustituye miren aquí respeto acá nipobo en cacli cuento los zapatos nipobo en mexica correcto esa cara de nipobo en mexica sustituye ¿qué prefigo? sí sí perdón aquí es singular aquí es son indefinidos ¿no? sí son indefinidos cuando es indefinido lo que estoy contando voy a poner T si me refiero a personas y TLA si me refiero a objetos o animales sí a ver habían dicho que si son cosas no iba a poner pero si dices ¿cuántas a mí me refiero? es que aquí te estoy contando aquí un cuento uno ah ok ¿me refiero a usted la respuesta si yo es el ¿elí? sí este este TLA lo voy a poner aquí es indefinido hoy disculpen definido para cosas o animales también o algo así este para inanimados definido para inanimados este para inanimados el TLA para inanimados inanimados agregarle y quiten para personas más indefinido es personas inanimados pero inanimados ok está bien o sea indefines por el lado si no indefines específicamente qué es puede ser apoyado esa cosa si mire vamos a repasar por ejemplo nitla powa yo cuento algo sin decir qué cuento pero por este TLA se tiene que son inanimados ok nitpowa yo cuento personas o cosas animales pero genérico si es genérico nitpowa en cacli cuento nitpowa y mexica cuento mexica y mexica si bueno no puede contar uno exacto no puede contar vamos por eso no me quiero meter en plan es muy complicado mexica pero qué pasa aquí nikki ah claro si ahorita no quiero adelantarme mucho porque es muy complicado todo esto si lo vemos desfarrado perdón no se pregunté si ya podía volar si no 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 gracias yo nosotros son notas que no son notas son notas que no son notas son notas que no son notas son notas singulares que no son notas singulares y nosotros las tendremos que valen como plural en el caso de nativo 2 que no ni no que no 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 si no 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 que no no que no ¿Estamos bien? Entonces le dicen cuando pueda borrar Ok, perfecto, ya puedo borrar Eso es que Irma Ay, para que me había brindado No le hace eso Donde tiene esta rayita encima Es porque es larga Es larga Powa Puede ser también Powa O la W Es valiente Ok, entonces tenemos Los pronombres conjugativos Otra vez Ni, ti, no hay nada Ni Ah, esperamos que Para estas personas no hay nada Ok Ok Vamos a conjugar por favor Ok Primera persona Ni, ti, ti Ni, ti Ni, ti Estos son conjugativos Estos interactúan con los verbos No con los sustantivos Ni Estos interactúan con los verbos Ahorita vemos un ejemplo de como funciona Con los sustantivos Si Por ejemplo Ni, ti, ti, ti Ni, ti, ti Ni, 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 ti Se le va la mano a uno por la fonética oral Cuando aprendes, ah Es que en realidad es más práctico Si Ni, ti La foba significa Tu cuentas Tu cuentas Tu cuentas Algo 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 Para la tercera persona Cuenta algo No, en español no haría falta Pero el agua se siente un saludo Para decirte a alguien Tercera persona La foba Exacto La foba La foba Todavía no ¿Qué significa? La foba ¿Qué significa? La foba ¿Qué significa? El cuenta O ella cuenta Ok Nosotros contamos algo Si 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 La foba Hay plural Que va a ponerse al final Si la foba Ok La foba Si Si ¿Así vamos bien? Si Ellos cuentan algo Ellos No Ustedes no Ah si perdón 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 Si ustedes cuentan algo Entonces Antlapowa Antlapowa Y finalmente Ellos cuentan algo Por Y la foba 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 Por la foba Si ustedes no ponen la foba para final Señal de Saltillo Le estarán diciendo Él o ella contando Ya vimos dos personas Así es Todos los verbos terminados en vocal Que son plurales Llevan certillo, ¿está bien? Todo el tiempo lo vamos a estar repasando ¿Hasta aquí ¿Dudas con esto? Bueno, avanzamos, ¿no? ¿Ya copiaron? Ahorita vamos a ver solamente presente de indicativo No nos vamos a meter con tiempos pasados Futuros, contigo, nada de eso ¿Ok? Solamente presente de indicativo Voy a borrar aquí Muy bien, tenemos otro verbo ¿Qué es? Oye, quizás debiste poner El tiempo con dice Pova Pova Sí, no es un problema Ah, ya Sí Ahorita quiero que les quede muy claro Como el El tiempo Sí, el tiempo Presente y cuando son verbos transitivos O son verbos Netos Entonces, lo que estamos con transitivos Eh, el Pova era transítico Bueno, vamos a poner uno que es Nemi Que la acción no Bueno, no transigua otra persona Se queda en el sujeto Ok En fin, que no puedo decir Planemi o Planemi No No Divis 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 Con ese traité Distinguimos los transitivos O los intransitivos Así es Lo distingue el tiempo Es decir, lo transitivo Pueden usar siempre Claro Sí Pero si no puedo usarlo Entonces es un intransitivo Es decir, la acción se queda en el mismo En la misma persona No se transfiera a otro Ok, tenemos estos Que son los pronombres conjugativos Vamos a conjugar este orden, por favor Nemi Presente Y Nemi Y Nemi Yo vivo Y Nemi Tú vives Nemi Nemi El vive Aquí quiero aprovechar para hacer una aclaración Mire El verbo Los verbos en náhuatl No existen en su forma transitiva Digo, en su forma Definitiva ¿Sí? Nemi Nemi Como lo van a encontrar en el diccionario En el diccionario se utiliza para Se traduce el infinitivo Pero en realidad no Sí, no se utiliza el infinitivo En la lengua en náhuatl No hay Después lo vamos a ver El sentido sería Siempre es conjugación de la tercera persona Siempre es conjugación Sí El verbo en conjugación de la tercera persona Es lo que nosotros llamamos El vivir sería vivir El vivir Siempre él o ella vive O él o ella hace algo Se vive Ese lo usamos como Muy bien La siguiente Nosotros vivimos Sí Sí Con Santillo Sí Con Santillo Santillo Ellos viven ¿Y con ustedes Vosotros vivís Vosotros vivís Vosotros vivís No No Ah, sí, perdón And Nemi Así que no hay un sufijo para el infinitivo Nada va a estar como lo existe en español Hasta aquí ¿Puedo ¿Puedo hablar? Ajá Muy bien Entonces vivimos Este es el vocabulario del El Primero tema Entonces Vayan guardándolo Para que Podamos avanzar Y tengan mucho 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 Vocabulario A ver Podemos usar Ya de plano Un reduplicado Ya que se habló El Nemi Es ¿Qué te parece? Bueno ¿Cómo se pronuncia realmente? ¿Nenemi? Pues Nenemi Caminar Andar Ajá ¿Cómo se ativa? ¿Te hago un hombro? ¿Un hombro? Sí Cada vez que hay una posibilidad De esa cosa Nenemi Caminar Andar Ya no significa Vivo Miren En este En este punto No me voy a No voy a abundar En un tema Que más adelante Vamos a A tocar Sin embargo Les voy a dar Esta frase Que viene Del primer tema Que es Nimitz ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Ahorita solamente Es este Vocabulario No voy a abundar En ese tema Porque es complicado Entonces no Eso es Ah, claro Esto es Yo estoy ya Ok? Nada más Téngalo, después lo vamos a tocar más adelante Solamente vocabulario, ¿ok? Ah, ya, ¿cómo lo hago? Sí, 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 solamente es vocabulario Vamos a tocar también unos sustantivos que les voy a dar Que son mi... Mi... ¿A ver, traducción? Bueno, todo, todo, pero traducción Mili Milpa Tierra Tierra de... También traducción como se menciona Tlali Tlali, a ver, a ver qué es Tierra en general ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Más, 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 vamos a tocar Ya, no, sí, ya se voy ¿Ya puedo poner más? Tlali Tlali ¿Sí? Tlali Aquí también hay que hacer una nota importante Tlali Donde le hay que estirarla Tlali Tlali Ok Y no confundir la raíz Tlal por la raíz Tlal Que significan cosas diferentes Ok Muy bien Aquí vamos a pasar a una cuestión Que es muy, muy importante Que ya alguna vez salió Eh, ok Sase Sase Este viene de san Y se ¿Sólo uno o solamente? Sí ¿Sólo uno o solamente? Según el pronombre que os hace O Sase Ok Eso apuntó Y ahorita vamos a Pasar a los pronombres de exclusión Que eso lo vamos a ver Y, eh, importante Si nos pronuncias con dos palabras Puedes decir San y Se Pero si los unes en la conversación Es Sase ¿Y San? ¿San? 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 ¿Es algo solo? ¿San? 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 ¿San de pizzi? ¿San de pizzi? ¿San de pizzi? ¿Un poquito? ¿San de pizzi? 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 ¿Puedo hablar? Ok Ok Ok, mire Vamos a pasar Por ahí una vez Uno nos preguntó ¿Cómo se Se podía decir Eh ¿No es solo? Vamos a tocarlo de una vez Es parte del vocabulario Que vamos a ver el día de hoy Por ejemplo Aquí se utiliza Un pronombre de exclusión Que es Este C Lo pueden encontrar así ¿Sí? De exclusión Este Este sirve para excluir a la persona Es decir Vamos a ponerlo allá ¿Cómo se han pero aplicado a los pronombres? Así Este se utiliza con los pronombres posesivos Que es ¿No? A ver ¿No? No No Ajá Y Do Amo 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 In Ok Ahora vamos a ver esto ¿Cómo se dice? Yo solo Tú solo El solo ¿Ok? No sé Exactamente Vamos a poner No sé No sé No sé Seguido Es un solo color Sí Esto ya es composición ¿Ok? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué significa? ¿Qué significa? Solo él o ella Solo él o ella Una pregunta En español Me conjugamos Yo Que sería Como un artigo Con mi Sí Sí Y aquí estamos Conjugando Con mi Sí Mi soledad Su soledad Su soledad Ah ok Gracias Ser Soledad Sí Aunque O es la misma No sé Ok ¿Y ser el solo? ¿Y ser el solo? Luego Tose Tose Aquí va a cambiar Un poquito Aquí ya Tenemos que usar El plural Volve Ajá Este Este Nombre Destrucción Se hace plural Con el Sufijo Tin Dos Cels Cels Nada más En esta ocasión Porque necesitarles Completo del vocabulario Ahí no sería El acoso El cel Para pluralizar Porque es Este Este El acoso Nunca va Después de Cels Pero No sería El acoso Por eso Será también Se utilizar El Raíz Terminada Cels O B Exacto En este caso Vamos Ser ¿Y ser Aquí? Aquí hay otra ¿Verdad? Miramos que la N Parte de La S O la Se convierte En L Asimila El sonido Se lo ponía Por asimilación De sonido B Y Ser Si La N Da muchos Pero Vamos a ir bien Un poco Poco C ¿Entonces Podemos Traducir? Perdón Se aumenta El TIN Queda casi Sonando C ¿Cuál TIN Hace el plural Ahí? ¿Qué es el satinillo? Perdón ¿Me puede repetir Por qué Si se TIN Que se TIN Ah Claro La N Es el N Cuando va Antes de una Es C O MI IN Más C Es IC En este caso Vamos a poner Sí Más TIN Porque Es este El Más C Más TIN Y C TIN Ellos O Únicamente Ellos Ellos Sí Sí Está 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 Viendo Constantemente Así que No le den Más Eso Vamos a Aprender Con la Práctica Ok Entonces Traducimos Por favor No sé Yo Solo Solo Yo Solo Como yo Mismo También Solo Yo Mismo Sí No sé Solo Así es Dizel Solo O O O O Y Isbam Mismo Así es Entonces El TIN Nosotros Lo Mismos Nosotros Solos Nosotros Mismos También Puedes Ser Con Otro Nombre De De Empático Que sería Igual ¿Qué? 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 ¿Cuánto? Ok Vamos a SETI Usted es Solo S O U Y S ¿Ok? El Cero Podemos Formar Como Mismo Aquí Solo Aislado Lo que se Refiere A A Eso Estaba Hablando Que Cuando Se Trata De Persona Porque Si Se Trata De Cosas No S Él Dice ¿Cómo? S Para La Siguiente Clase Voy a Tratar De Traerles Ejemplos Del Uso De Estos Náhuatl No Es Por Asociación De Cero Comunismo Es Del Cero 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 En Algunos Contestos De Nación No Tendrías Que Decir Solo Sería Muy Tos Cero Mismo Solo Puedo Corrar Si Si Ok Una Una cosa Importante Este El Náhuatl No Se Puede Traducir Tal Cual Como Ninguno Otra Le Cue Si Lo Traduce Tal Cual No Estás Traducido No B Lo Importante Es Dar El Significado No Ser Literalista Como El Significado Porque Si No Imagínate En Un Ejemplo Que Podríamos Utilizar La Interpretación Es Esto Se Puede Hacer Pero Se Puede Mal Interpretar Eso ¿Se Van Interpretar La Traducción Si ¿Alguien dice Enfatiza Enfatiza La Persona Para Con Motoka Que Es Mi Nombre ¿Qué significa eso en español? Yo 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 No puede ser literalista Porque sería un rollo Miren si lo hacen literalmente Esto sería Yo Mi Mi Nombre Entonces Para Nada Traducir Literal No se Puede La Lengua Es Un Sentido Finalmente Enfatiza Cuando Contesta No Toca Si No Toca Mi Nombre Si No Toca Si Quieres Mi Nombre Yo Mijo O Mío Es Un Énfasis Que Se Usa Mucho En Agua Pero El No Se Usa Nunca Si En España No Se Utiliza Entonces Hay Que Ser Cargados Con Ese Tipo De Traducción Porque Además Aquí En Un Momento Está La Pantela El Verbo Llamar Cuando Usted Cuando Usted Literal Hace Una Tenecia De Un Maestro Para Que Se Vea Bien Mexica De Eso De Un Maestro Que Se Hace Mucho Chico 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 Si 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 Ahí Ni Más Ti El verbo completo Se compone Un solo verbo Se compone por supuesto Si hay La determinación Ok aquí porque Tenemos La determinación Lía Tía también Tía Se llama honorífica La lía es Poner Centralía Centralía es juntar Unificar Ahora miren aquí tenemos Unificar algo Porque unificar Todos serían centrales Pero unificar algo O alguien O alguien es Yo lo reúno Yo lo reúno Y yo lo reúno Y yo lo reúno Y yo lo reúno Junto de Yo lo reúno Yo lo reúno Exacto Ok, ¿cuál es la diferencia? Ahí. Quiero que le piensen un poquito. Ah, era un punto. ¿Por qué aquí es? Son la círula y desde la cura. Ok, más o menos por ahí. Básicamente es... Yo los junto y entonces yo los junto. Así es. Yo los junto. Así es. Es el K que en realidad aquí, pero se contrae. Y este K es, ¿qué cosa? Este está en plural. Son pronombres relativos. Quieren a otro. O a otro. Entonces aquí, este K es plural. Lo podemos interpretar a los. Y este K es uno. Hola. Los. Hola. Esto es importante para que vayamos teniendo en cuenta esto en los ejercicios que vamos a ir. Así o la clase. Hacía que la lengua también tiene que ver con ciertas formas. Porque cuando te dicen también, en lugar de decirte, una de las formas de decirte, siéntate, te dicen plan. Ah, pero eso es todo bueno. Bueno, no. Pero no. Pero a lo que me pones solo, sentar, plan. O sea, juntar, está indicando también solo, sentar, o sea, lo, si me explicó, te acuerdas que hablábamos uno que había en la lengua, había ciertas formas. Entonces, entran varios y te dicen, plan, juntos, ¿no? Y te dicen, plan. Ah, sí, interesante. Entonces, dice, solo, solo, plan, solo, plan. Entonces, dice. Miren, aquí me preguntaba. Miren, aquí no me voy a poner. Porque lo de un paro, lo que hemos dicho antes. Yo puedo poner. M más S igual a doble S. Está bien. Y yo creo que con esto debemos terminar. ¿Cuál es la diferencia entre un paro y sentar? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un paro y un paro? ¿Cuál es el paro? La valía es un paro. Ajá. Y sentar, o colocar, depositar, colocar No sé si me dicen centralidad Pero lo que está diciendo el carro, la raíz, el fondo es juntarse con Muy bien Ahora vamos a terminar conjugando Este verbo con todas las personas Ok, lo vamos a hacer en el plural de una vez Por favor Entonces tenemos Nick y Sentla Lía Ok Ustedes no los juntan Ah bueno, tú los juntas, perdón Vamos, no los errores, perdón Ok, miren, aquí también quiero aprovechar para decir Tú los juntas Tú los juntas Aquí también quiero decir algo acerca de la pronunciación de esto Muchas veces cometemos el error de pronunciarlo como Lía Al español Sí, como al español No, hay que recordar que todas las palabras en árbol son graves Y que la terminación Y son dos filólogos en árbol Porque si esa misma terminación se mete la palabra Es decir, si aquí hay otras palabras después Ya sí se convierte, se pronuncia en Yá Entonces, ¿me puedes olvidar pronunciarlo? Sí ¿Por qué tal? Y sentla Lía Y sentla Lía Y sentla Lía Y sentla Lía Es lo que le decimos en la chila también ¿En la chila? ¿En la chila? Sí, es el momento como cantadito al final es en la chila ¿Si? Bueno de hecho Bueno, de hecho, en la chila también ¿Qué es lo que se pronuncia? Ia Ia Aunque vaya seguido Se pronuncia Ia Ia No Ia 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 De hecho miren, conforme vayamos avanzando Van a darse cuenta que Las vocales largas Le van a dar como cierta cantadita A la lengua Sí Es un caradito Pero poco a poco Se va a sentir Oye entonces Los chilacos son muy ilegales Claro Ok A ver Ellos Él Ella Los juntan Quicentralia Quicentralia Vamos a hacer un experimento Y ellos o ellas lo juntan Quicentralia Quicentralia Si quieren ahorita vemos el singular de una vez para... Quiero que quede bien entendido esto Quicentralia Ok Seguimos Nosotros Nosotros Los Quicentralia Con apóstrofe Ok miren aquí Bueno ahorita Miren ese apóstrofe Al final Eh Muchas veces se 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 Escucharon muy brevemente Estaban escuchando mucho su chile En En el audio que tiene Y si Pronuncia un aspirado Pero no llega a ser aspirado Es como Ticentralia Como un Como un Como un Como un Apenas Y se siente Pero Si no se sintiera Karachi no coge el escrito Claro Si obvio Recoge lo que sonaba Si Si no hay que Recuerda que el hizo Lo que pudo Políticamente hablando Todo lo que pudo Si Recuerda también que Que Xochime Y otros maestros Tienen este Pertenece a esa área Dialectal A la que aspira Pero Si no fuera Xochime Si no otra persona No pronunciaría nada Y otro lo pondría más duro Y demás Si pueden De hecho alguien lo pronuncia como Jota Pero de hecho no es Jota El mismo Karachi dice que Es un aspirado Que no llega a ser aspirado Escribe que Hay que escuchar a los nativos De aquella época Pero pues ya de aquella época Pero don Felipe Para doblando Vas a ver que simplemente Suspende La pronunciación ¿Tu no tienes? No No pero lo escuché bastante Por su tiempo y Simplemente Eh Ustedes los juntas Ustedes los juntas Aquí 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 ¿Está bien? Y finalmente Ellos los juntan Aquí se entladía Aquí se entladía Vamos a hacerlo en singular Sí, vamos a hacerlo en singular ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Ok, entonces vamos a ponerlo aquí Unos paques Bueno, ya lo vimos en singular Vamos a convertirlo en singular ¿Les parece? Aquí todo me gustaría que me ayudaran Entonces, mi primera persona Yo lo juro Yo lo juro No, no, no No, piensa bien No, piensa bien Hay una regla No, ni seclaría No, ni seclaría no Eso es yo junto Pero tendría que poner No, es solo yo junto Pero si quieres juntar algo Hay que señalarlo con un pronombre Relativo Que es kin para el plural Pero para el singular ¿Cómo es? Kink Hay una excepción Hay una excepción Hay una excepción Hay una excepción A ver, ¿cómo tú lo harías? Bueno, yo lo juro Bueno, yo lo cuento Yo lo cuento Yo lo cuento A ver, ni seclaría A ver, ni seclaría Bueno, yo no sé si estoy en la correcta Pero ya no conecten ustedes ¿Suele una duda o no? Sí, miren Es que en ocasiones Se agrega la letra Se agrega la letra ahí Y el verbo comienza Con sonar ¿Este con lo que usted va a hacer? Sí 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 Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante Yo creo que sí es muy específico En ese aspecto Pero lo vamos a ver más adelante Y solamente lo agrega En las terceras personas ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál? El tío El tío Solamente en las terceras personas Se agrega la letra y Por ejemplo Y seclaría Yo lo cuento Sí Ahora ¿Qué? Y seclaría ¿Qué significa? ¿Qué número juntas? Eso Ok Esta es la regla que dice Fran La tercera persona Pero que no quedaría La ponen nunca Exacto Exacto No pueden unir en una sílaba Dos consonantes Esto no puede ser Para nada No puede ser ¿Qué? ¿Centraliano? Eso no se permite Centraliano Aquí Ahí se aplica Completo Entonces Las otras personas Siempre que Que le sigan Tienen que escalar Si hay sacarle Y precede Una vocal Se le quita La i final Si hay sacarle No le precede Nada Pues se le pone la i No quedó Repetido Aquí es distinto Aquí es King Ahí el King No lo puede quitar Ahí sí Aquí Si no puede Lo voy a tocar Lo vamos a volver a tocar Más adelante Y vamos a abundar En ese ejemplo Entonces ¿Cuál es la regla De lo o el la? A ver Se escribe aquí ¿Cuánto? Se escribe aquí Cuando Comienza la expresión Y se escribe acá ¿Cuánto? Cuando Cuando va precedido De un pronombre ¿Cuánto? ¿Cuánto? Continuemos con el ejemplo Quizá queda más claro ¿Ok? Entonces tenemos Yo lo junto Nos lo juntas Él o ella lo junto Y esa es la idea Nosotros lo juntamos Sí Nosotros A ver ¿Cómo? Vamos a ver Sí Y se La Tintlaría Con la Tintlaría Aquí en esta parte Tintlaría En esta tercera En la primera Versura de plural Sí Tintlaría Con la Tintlaría Yo los junto Bueno, nosotros Los juntamos Nosotros los juntamos Nosotros los juntamos Ok Ahora Aquí vamos a ver otra vez La regla que vimos anteriormente ¿Cómo sería para ustedes Lo juntar? A Anki Pero con una dice Exactamente Anki Con una dice Espérate Anke 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 No, no Pregunto Anke Ustedes Lo juntan Anki ¿Por qué ahí se secribe aquí? No solo acá Pero vos Porque he sacado Presidido de consonante Así que la regla dice Que usas Ki Cuando va presidido de consonante Comienza la palabra Se va aclarando mucho La regla Sí Entonces aquí tenemos Que Es ki Pero si va presidido vocal Entonces lo dejas en k Y así contrae Y te comes una sílaba Ustedes lo juntan Ok Ok Tik Contrae una sílaba Tik Sería dos sílabas Continuamos con la última persona Ellos o ellas Lo juntan Qicentralía Con apóstol Ahora otra vez Qicentralía Correcto Y distinguir de Qicentralía Que es plural En este caso no hay doble Qicentralía Entonces le ponemos Aquí Sin lugar Sin lugar Sin lugar Entonces ustedes Apuntanlo Y pueden hacer Sus computaciones Si quieren Podemos Contestar dudas Acerca de estos ejemplos Yo les digo Que les dejo Tarea Ah les dejo tarea Ok Para que Lo juguemos Y así Ganamos tiempo Para la siguiente clase Perfecto Entonces ahorita mismo Les voy a dejar tarea Duras sobre esto Estas reglas Las vamos a estar Tocando constantemente No se desesperen Por favor Son Son difíciles Son abundantes Pero las vamos a estar Recordando todo el tiempo Con los ejemplos Que vamos a ver en la clase Ok ¿Puedo borrar? Si Porque Yo creo que con la tarea Nos vamos a dar más cuenta Si tenemos error o no Duda Si ya en la clase Te pongo Si no es algo que me atoré O dije esto No Surgen dudas Debería ser las tablitas De los pronombres Posesivo, cobutativo y relativo Ok Les voy a dejar tarea Y no me atoré Y no me atoré fácil Nos gusta la tarea Nos gustan los retos Bueno Esta tarea que les voy a dejar También es sobre el vocabulario Que hay en caucho ¿Está bien? Y vamos a verlo en fonético Para que Para no complicarle esta Ok Y él pone Uy no Esto está muy complicado Ok Nada más le voy a dar la primera persona Y ustedes van a componerlo todo ¿Sí? Con Monthly Monthly Es este ¿Yerno? Ay ¿Cómo se llama? Yerno Yerno No Yerno Es que de repente le paso como lo escribe ahí Y Es la verdad Yerno 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 Sí Es el yerno Ok Entonces lo van a componer Con los nombres concesivos O Y Dos A O Y Tratando de recordar las reglas de eufonía Ok Este es uno Ahora Aquí quiero Ponerles una oración Completa No les voy a explicar No voy a estar en detalles Solamente les voy a poner Esta cosa es esto Esto y esto Y ustedes lo van a poner Completito a la oración ¿Sí? ¿Por qué? Ahora Ok Miren voy a escribir la oración Después les voy a pedir Ok 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 ¿Ok? ¿A ver quién traduce? Ah, perfecto Perfecto Bueno, casi, casi, casi Literal ¿Aquí sobre la tierra vivo? Exacto Vamos a ponerle aquí Esa es la altiva Sobre la tierra Ni nemi Ni nemi, yo vivo ¿Ahora compone vivimos aquí sobre la tierra? Ah, pues si quieren hacerlo Pero es la altiva Ya que lo digo, que lo componga Ah, bueno, sí Para que no lo dejen en el aire ¿Cómo dirías vivimos aquí sobre la tierra? Ni cantantipaca Ni cantantipaca Tinemi Exacto, tinemi Obliga O sea, no lo hablas Si, bueno, aunque esta es la tarea Entonces Hablan ni un sitio Y le ponen el saldivo financiero Si Esta oración, por favor, tráiganla La frase que viene Tráiganla Eh, con todas las personas Eh, con esto ¿Quién o no quieren que les ponga otro? ¿Está? ¿No tiene? Te conjuguen uno o dos verbos Eh, verbos Ok Ya no tenemos que Ya no tenemos que Intransitivo No, porque no le han dado Todos los monólogos De transición Solo de Kiki Ok Eh, Kiki Con este Semong now No hay 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 Allí juzgaron Este 1 2 3 2 Y Normal Eh Convivir No es biológico ¿Por qué? Ok, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Yoli. 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 También la O es larga. Creo que sí. Yoli tiene una casa. Y Yoli es con una L. Sí, porque es este. Yoli es. Yoli es. Ok, ya. Con esos verbos. Quiero dejarles uno último. Sobre. El vocabulario de Karochi. Perdón. Este morir y vivir son. Reflexivos. Sí. ¿Son intransitivos? No. ¿Y los vaos son como intransitivos? Son intransitivos. Son intransitivos. Aquí. Miki también va a ser transitivo. Cuando dices yo mato a alguien. Pero vamos a utilizarlo ahora. Estos son intransitivos. Sí. Ok. Eso va a ser. Y. Ya. Terminamos con. Con. Clarita. Que se mata. Eres. Y. Y. En relaciones.